Volvemos al Senado en cualquier momento. Ahora seguimos hablando de un nuevo recurso de amparo presentado por vecinos y distintas organizaciones sociales porteñas. Están en contra de la tala de árboles para construir el Metrobús. Dicen que esto perjudica el patrimonio paisajístico, histórico y cultural de esta ciudad. El jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, justificó las obras del Metrobús en la 9 de julio porque, según dijo, es una iniciativa que va a favorecer a mucha gente. Queda claro que es una enorme mejora para las 200.000 personas que viajan en ese trayecto y que además, una preocupación de la gente, todo el traslado de los árboles está perfectamente cuidado y vamos a plantar 500 árboles más en la 9 de julio. En tanto, una presentación judicial sostiene que la destrucción de canteros y el trasplante de árboles violan el plan urbano ambiental. La ley 2992 de creación del Metrobús viola el artículo 80 de la Constitución local que hace referencia a que todas las cuestiones vinculadas a tránsito y transporte deben ser definidas por la legislatura de la ciudad. Cambia el sentido y orientación de alguna de las calles, por lo tanto, viola la ley de tránsito y transporte también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay un dato que agregar también, el Gobierno de la Ciudad no ha aceptado por parte del Gobierno Nacional el traspaso de la competencia en materia de colectivos y por lo tanto no puede modificar paradas de colectivos y lo está haciendo con este Metrobús. Por eso es una serie de irregularidades sumadas a la problemática de la preservación del paisaje urbano cultural, que nosotros estamos haciendo muchísimo hincapié. La avenida 9 de julio es una de las avenidas emblemas de la Ciudad de Buenos Aires para el turismo local y extranjero y la verdad que la intervención que están pidiendo o que están intentando llevar adelante es una intervención que modifica sustancialmente el paisaje urbano.